Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre Rodolfo Riva Palacio. Bienvenidos a esta sección Buzón. Hoy es el video número 100, 100 videos de Buzón. Muchísimas gracias a todas las personas que han participado a lo largo de estos 100 videos, que me han mandado sus preguntas. He aprendido muchísimo yo de ustedes porque muchas de sus preguntas no las sé, entonces tengo que ponerme a investigar o ver una película y me han enseñado cosas que yo ni hubiera buscado, ni hubiera tenido esa duda o esa inquietud cinematográfica de ver alguna u otra película, pero que a ustedes con sus intereses pues me han llevado a verla. Entonces de verdad soy más agradecido y gracias a todos por su participación y comenzamos. Muchas gracias de verdad y ténganme paciencia porque son muchas preguntas, se imaginarán, ya somos muchos ahora, ya somos más de 15 mil suscriptores y en consecuencia llega tu pregunta y 7 buzones adelante. Te la voy a tener que contestar porque las enlisto y entonces son un montón. Ya en enero que va a venir ya el podcast y una serie de cosas, ahí voy a sacar también secciones de buzón que van a ser exclusivas para el podcast y ahí vamos a poder, como es audio, pues entonces significa que lo vas a escuchar mientras manejas o en la noche o lo que sea y entonces podré extenderme un poco más y entonces ponerme un poco más al corriente. Vamos a comenzar donde nos habíamos quedado con las preguntas de Carlos Alonso Vargas. Su siguiente pregunta es, sobre el cine de ficheras y en general sobre el cine erótico, en la carrera de actuación, dirección o guionismo, ¿se debe llevar algún curso de especialización para este tipo de películas? Pues no que yo sepa, no he encontrado nunca una cosa así. Quizá, y como tú lo mencionas, para apreciación cinematográfica exista alguien que trate de hacer un análisis al respecto del género, ¿no? Y tú me dices, cuando llevé mi seminario de apreciación de cine en la universidad, de entrada nos pusieron la película Sliver con Sharon Stone y me quedé impactado. Me pareció una gran película, un peliculón, es excelente. A mí también me gustó, no me pareció tan grande, pero me gustó bastante. Y además Sharon Stone estaba en su pleno apogeo. Me pareció interesante, una película digna de apreciación y de análisis. También me preguntas, ¿qué impresión puedes dar de las películas Emanuel, 1974, con Silvia Cristel? O películas como Calígula, de 1979, no sé si la viste. ¿Y qué pasó con Garganta Profunda? Una película de 1972 que se convirtió en la película más taquillera de Estados Unidos con un presupuesto de 25 mil dólares y que obtuvo 600 millones de dólares en taquilla. Calculemos ese ROI. Ok, son varias cosas. Empezando con Emanuel de Silvia Cristel. Sí, sí, las vi. Estaba yo chico y en un principio las vi como por morbo. Pero después, bueno, ya la vi desde otra perspectiva. Ya cuando quería ver cine, pues ya vi esas películas. Además, por ahí hay otra que se llama Matahari, también con ellas. Y eran películas interesantes en donde había una gran inversión. Y entonces se invertía en el escenario, los vestuarios eran de época. Se actuaba bien, pero tenían sus escenas claramente eróticas. Más allá de una película de Hollywood en donde de repente los personajes tienen una escena de amor e inclusive algunas son muy eróticas. Y los vemos los cuerpos desnudos. No, esta se regodea en esas escenas y las mantiene un buen rato. Y claramente es para disfrutar de la escena, de la chica, de la escena, etc. Entonces tienen su lugar en el cine. Ahora creo que no se hacen este tipo de producciones tan grandes. Showtime tiene este tipo de películas. Y por ahí están los Red Shrew Diaries y por ahí hay películas de este estilo. Golden también tiene este tipo de cine en donde ya son más baratas. Ya no hacen estas grandes producciones. Por ejemplo, Calígula que tú mencionas. Bueno, pues fue controversial porque salía Malcolm McDowell, que después hizo Joe Claudio, soy Calígula en la serie de televisión. Helen Mirren, que es una extraordinaria actriz. Peter O'Toole, Dios mío, salía también. Y además presentaba sexo explícito. Y fue controversial. Hay muchísimas películas que presentan sexo explícito. Por ejemplo, recientemente Nymphomaniac, con Lars von Trial, de Lars von Trial, Nymphomaniac parte 1 y parte 2, tiene este tipo de maquila, actores de gran nombre y sexo explícito. Por ahí está una mexicana, por ejemplo, Batalla en el cielo, de Carlos Reigadas, también presenta sexo explícito. Y esta película abrió en Canes. Sucede que generan mucha controversia. Y creo que parte del interés de los cineastas es generar esa controversia. y explorar personajes o situaciones que tienen una sexualidad abierta y que no sería lo mismo la película si no te presentan así las películas con esas escenas tan gráficas. No sería lo mismo, sería como otra cosa. Y creo que el interés del cineasta es shockearte presentándote la escena así y mantener su tono ahí. Pues ahí está, tiene su público y demás. A mí en particular no me gustan mucho. No sé cómo relacionarme mucho con la película. No me espanten, lo más mínimo, por supuesto. Digo, todos hemos visto muchísimo porno, entonces no espanta. Y tampoco es lo otro, tampoco es una gran película. Ahora, con respecto a Garganta Profunda, tú mencionas que costó 25 mil dólares y obtuvo 600 millones. Busqué bien los datos, costó 47 mil 500, un poquito más de los 25 mil. Y no es cierto que lleva 600 millones. Han dicho que llevan 600 millones. En realidad el box office reportado es de 50 millones de dólares, que es muchísimo, ¿estás de acuerdo? Para 47 mil 500 y tener 50 millones de dólares es una gran ganancia. Y el ROI, el Return of Investment, como tú le llamas, pues es altisísimo, ¿no? Aunque no sean esos 600 millones. Obviamente no es la más taquillera, como tú mencionas. La más taquillera, ahorita ya sabemos dónde andan, ¿no? Este Avengers, Avatar y Titanic y todas esas, ¿no? ¿Qué opino de esto? Bueno, pues también llega en un momento en donde el video empieza a tener su apogeo y en consecuencia las películas pornográficas empiezan a tener su apogeo y empiezan a encontrar su público, empiezan a encontrar un mercado y entonces, bueno, sacan esta película y se vuelve un revuelo. Son fenómenos sociales. Y creo que tiene que ver más con el fenómeno social que con la película. ¿Me explico? Que de repente se atreven a hacer algo así y, oh, my God. Y entonces hay un fenómeno alrededor de la película. Pero la película tú la ves y dices, bueno, pero no es para tanto. También me preguntas, ¿tienes alguna película que consideres una gran película o obra maestra de este género? No. Las que hemos platicado son las que más se catalogan como obras maestras en el género. También me preguntas, ¿si valoramos la taquilla y la cantidad, calidad de películas realizadas por un mismo actor? Creo que Dwayne Johnson se ha convertido en el actor que marca la década del 2010 al 2020. En este sentido y en comparación, ¿cuál crees que sea el actor o actriz que marca todas las décadas anteriores? Por ejemplo, John Wayne de 60 a 70, Marlon Brando de 50 a 60. ¿Estarías de acuerdo? Bueno, interesante tu pregunta. Y no sé si por la taquilla, evidente, ¿no? Pero también por su estilo de actuación y por el ícono que representaron, Chaplin de los 20 a los 30, James Stewart de los 40 a los 50, ¿no? Era la quinta esencia del norteamericano en ese entonces. Como tú dices, John Wayne, pero yo me lo aventaría hacia atrás, la de los 50, porque era además la masculinidad, la esencia de lo que era ser hombre en ese momento. En los 60 yo pondría a Clint Eastwood, fíjate, y también pondría a Sidney Potier. Sidney Potier fue el primer afroamericano en ganar un Oscar, por ejemplo. Aquí también debería de poner a Brando, a Marlon Brando, ¿no? Por el increíble realismo que trajo a sus papeles. Brando también debería de entrar hacia los 70, porque hizo El Padrino y Apocalipsis Now en los 70, pero creo que su fortaleza está justo antes de esas. Aunque esos dos son de sus mejores papeles, insisto. En los 70 debería de poner a Nicholson, De Niro y O. Pacino, ¿no? Robert De Niro, Jack Nicholson o Al Pacino, por el carisma y por su explosividad que tenían en pantalla. Los 80, creo que Harrison Ford los dominó, ¿no? Venía de hacer Star Wars, ahí explotó, pero fue Indiana Jones y se convirtió en el presidente en Air Force One, ¿no? Empezó a ser una presencia muy fuerte el señor Harrison Ford. Los 90, Danny Day-Lewis. El camaleón hizo N número de películas y su estilo de actuación tan profundo y cómo cambiaba de papel a papel. Creo que también debería de compartir en los 90 a Tom Hanks. Tom Hanks fue famosísimo. Forrest Gump, Filadelfia, todo lo que hizo fue increíble. Y además representaba el buen americano, la inocencia, el buen hombre. Un tipo que se ve transparente y se ve bueno. Los 2000, creo, me peleo entre Leonardo DiCaprio y Denzel Washington. Don Denzel Washington en la comunidad afroamericana y Leo DiCaprio Leonardo en la caucásica, ¿no? Me parece que los dos han tenido papeles icónicos y son una fortaleza a seguir en cuanto a la actuación. En los 2010 coincido contigo en La Roca porque ha sido una gran taquilla. Pero ¿cómo ves a Robert Downey Jr., que ha llevado a los Avengers, los ha llevado el de la mano y él es el principal? Me parece interesante el regreso de este actor en esta década. Me preguntas, ¿cuántas voces y acentos puedes hacer? Híjole, pues no sé. Muchos. He hecho un recuento, no he hecho un recuento más bien, de todas las cantidades de voces que hago. Pero, pues sí, desde pequeño imitaba voces, ¿no? Entonces podía imitar la voz de Acme, ¿no? Marca Acme. Traje de Batman marca Acme. Eso me gustaba mucho. Este, por ahí, el Bermúdez, el perro Bermúdez. Me gustaba, me gustaba. Se le igual no, se le igual no se hablaba por acá. Ay, Coco hablaba por aquí. Este, los rancheros, los rancheros que siempre, o los tlacuaches, pues que era. O sea, ¿qué pasó tú? Fíjate tú que esto, que el otro, tú. Oye, oye, tlacuá. Y vamos a comer. Eso me gustaba mucho también. Los marcianitos. Hago una voz muy agudita. Peter, Peter. Permiso, capitán. A sus órdenes, mi general. El Fresa, por ejemplo. Es, ¿qué pasó, güey? O sea, es una cosa por acá, ¿no? El policía también lo hice. Es, le hago para peinar la rata, ¿no? No, no las cuento. Este, y por supuesto, mi voz también. También el capitán del Egentern Prize. Bitácora de vuelo. Este es mi voz como más en serio. Ya como para tratar de hacer un comercial. Y también, esto es un reclamo. ¿Por qué Alfa tiene 55? ¿Por qué tan bajo porcentaje de huevos? Ya quiero que hagas tú al final el ajuste. Porque Tag le diste 60. Y Alfa, 55. Pues sí, tienes razón. Pero acuérdate. ¿Cómo califico? Por género. Y después hago la mezcla al final. Ana Hernández me pregunta, ¿qué es actuación de método y qué otro tipo de actuación existe? Qué gran pregunta. Hay muchas, hay muchas. Evidentemente, mira, la actuación se inició en el teatro. Y en el teatro, pues no hay micrófonos, nada. Entonces había que proyectar. Además, en el último lugar del teatro, pues para que te aprecien, para que te entienden, los gestos tendían a ser grandilocuentes. En el teatro francés, se exageraban muchos ciertos rostros, los maquillajes, pues para las líneas de expresión, para que los últimos pudieran ver. En el momento que llega la cámara, la cámara se, pues te la ponen aquí, ya no necesitas exagerar. Pero si te fijas, el cine mudo tiende a ser exagerado. Tiene unas grandes gesticulaciones y muchos maquillajes muy raros. Porque además, para captar bien el rostro y que no se viera mal, había que maquillarlos como eran pambazos, ¿no? Y tenían que ser sobre maquillados. Inclusive algunos que parecen blancos, no es blanco. Creo que es verde en algunos momentos para que fotografiaran mejor. Después llegó el color y el sonido y entonces las cosas cambiaron. Y poco a poco los métodos han ido transformándose de acuerdo a la época. Tú ves películas de hace 20 años o menos y las ves sobreactuadas, las ves exageradas, las ves raras, ¿no? Y si te vas hacia el pasado, ¿no? En los cincuentos, los hombres hablaban así y agarraban a las mujeres y las besaban así. Las tenían así como... Y yo, ¿quién hace eso? Nadie. Pero son estilos por época, ¿no? Bueno, está por supuesto el método de Stanislavski, de Konstantin Stanislavski, ¿no? Que se trataba de dotar realismo. Se trataba de que el actor diera cierto realismo. Y por lo mismo el personaje tenía que tener un pasado o tiene que tener un pasado y un futuro. El método Stanislavski se basa mucho en la memoria emocional. Trata de... Si el personaje tiene que llorar, entonces tienes que evocar tú, tu memoria emocional. Momentos que te han hecho a ti llorar para que entonces puedas hacer este traslado de emociones al momento. Por ahí también está Grotowski. Grotowski se trata de que el actor sea el mismo. Que el actor no interprete otros personajes, sino él. Por ejemplo, aquellos actores como Woody Allen que de alguna manera siempre se interpretan a sí mismos. Que tratan de buscar papeles en donde ellos se pueden relacionar porque son casi ellos mismos. Entre menos maquillaje, mejor. Entre menos peluca, menos cosa, es mejor. Entre más real sea el actor en el personaje, mejor. Debe de vivir las cosas similares. Hay otro por ahí que se llama Antonin R. Todd. Y este se trata del tratamiento de choque. En México hubo varios directores que buscaban esto. Y entonces por eso se asoció que los actores eran locos. Porque buscaba ponerles danzas rituales, danzas chamánicas. Cierto tipo de expresiones, de gritos. Para que quitaran toda la coraza. Como despojarlos de la coraza social que todos tenemos, que llevamos, con la que nos presentamos. La máscara, la persona con la que nos presentamos. Quitarlo, despojarlo de eso. Para que entonces quedara el actor real. Sin tapujos ni nada. Entonces esta técnica hace que los actores hagan cosas muy raras, muy locas. Para entonces poder actuar. Pero el método que tú mencionas viene de Lee Strasberg. Esta escuela se desarrolló en Nueva York. Y de lo que se trataba, bueno, esto dio lugar al actor studio. Que es donde sale Harvey Keitel, Al Pacino. Y más recientemente dio lugar a actores como Heath Ledger, el del Joker. O Danny Day-Lewis y demás. En donde se trata de poner al actor en situaciones extremas. Y que el actor viva lo que el personaje. Y entonces no se va a salir de personaje. Entonces Danny Day-Lewis se mantenía fuera del set en papel. Jim Carrey en la película de El hombre en la luna. Se mantenía en su personaje de Andy Kaufman todo el tiempo. Para más Andy Kaufman tenía una especie de doble personalidad. Y entonces a veces cambiaba de personalidad. Y era imposible. Milos Forman decía no puedo trabajar con este tipo. Yo tuve un actor de método cuando hice mi cortometraje aquí en Hollywood. Y su personaje era de un homeless. El tipo se fue tres días a vivir a la calle. Y cuando llegó al set era imposible olerlo. El tipo venía sin bañar. Y el tipo es un homeless. Realmente era un homeless. Y me hablaba así medio lo que el personaje estaba lo que así se ponía a mi lado para escuchar mis indicaciones. Porque si está ahí. Ahí está el actor. Entonces escuchaba y no me decía nada. Y de repente decíamos acción. Y el tipo hacía lo que hacía. Y le salió bien. Ok. Creo que muchos de estos actores de método a veces lo hacen medio por postura. Como para publicitarse más que le sirva. La técnica Meissner también está por ahí. Es una técnica basada en la repetición. En donde buscas quitar el acartonamiento del actor. Y entonces por ejemplo tú dices tu diálogo es no me caes bien. No me caes bien. Y se trata de repetirlo hasta que más o menos el actor que está recibiendo la frase diga esa estuvo convincente. El actor te va a decir el pie, como se llama, de tu frase cuantas veces sea necesario hasta que lo hagas de manera convincente. Por ejemplo, el actor dice ¿qué piensas de mí? Y tu frase es no me caes bien. Entonces empieza. ¿Qué piensas de mí? No me caes bien. Si no le gustó al otro actor te repite. ¿Qué piensas de mí? No me caes bien. Y la voy a repetir. Y entonces eso te obliga a buscar maneras. No me caes bien. No me caes bien. No me caes bien. No me caes. No me caes bien. ¿Me explico? Y vas buscando la forma de cómo decirlo hasta que de repente es convincente y le pegas. También está el método Stella Adler en donde tú tienes que utilizar la imaginación para crear tu personaje. Entonces te imaginas y haces biografías y demás. Y entonces te imaginas qué sería hacer esto. En fin. Entonces ahí. Esas son algunas cuantas. Buena tu pregunta. Gracias. También me preguntas a qué porcentaje de películas les va bien. Es decir, logran ganancia en vez de pérdida. Muy difícil decirlo. Porque te diría que ninguno de los estudios está en pérdidas. Es decir, que por lo menos logran ganancias al final del año. Pero entonces tú me dirías ¿por qué se vendió Fox? Pues dicen muchos que tenían unas deudas tremendas. Otros porque ya querían desentenderse. Porque esta venta no se presenta nunca en la vida. De repente Disney que va a sacar su canal de streaming necesita contenido y te ofrecen eso. Dices, hombre, clarín corneta. Vámonos. En fin. Pero ninguno de los estudios hoy por hoy está reportando, de los grandes estudios de Hollywood, están reportando pérdidas. Lo cual implica que la mayoría de sus películas están en un ROI positivo. Tienen un retorno de inversión positivo. No sabría qué porcentaje. Y habría que cerrarlo a género. Por ejemplo, porcentaje de películas mexicanas. ¿Cuántas de las películas mexicanas al año hacen dinero? No hay estudios como en Estados Unidos. Hay quizás estudios de distribución y videocine sería el único estudio que realmente está invirtiendo en películas mexicanas. Y la pregunta sería interesante hacérselas a ellos. Me parece que ellos siguen haciendo películas, lo cual implica que a la larga van ganando. Porque si no, ya los dueños de Televisa dirían, esta rama de videocine me la va cerrando. Y según entiendo, es de las más saludables de Televisa. Entonces creo que va muy bien. Pero estamos hablando de solo las películas que produce y distribuye videocine. Pero al año, en México, más de 100 películas se están produciendo. Y te diría que quizás vemos un 20%. El 80% de las películas, pelas. Oye, pero entonces, ¿qué pasa? Pues están subsidiadas. La mayoría tienen recursos del Eficine o recursos del Fidecine. Y eso es un subsidio. Entonces no importa porque están subsidiadas. Si haces un peso, qué bueno. Y si no, bueno, la saqué. Hice mi película y estoy haciendo mi carrera. Omar Serrano Barroso me da una sugerencia. Me mando un saludo. Gracias por responder mis inquietudes. Es un placer, mi hermano. Por ahí me das la sugerencia de hacer un video sobre el cine animado en México. ¿Cuál ha sido la historia del cine animado en México? Sería interesante. ¿No? Cati la Oruga, los supersabios, etc. ¿Cuáles eran esas primeras películas animadas? Y eventualmente con nosotros. Sería interesante, pero es un poquito ser juez y parte. Te mando un abrazo. Gracias, Omar Serrano, por seguirme. Daniel Carrillo me pregunta, ¿qué opina de la saga de Ánima Estudio? Las leyendas, como la leyenda de la Nahuala, la leyenda de la Llorona. Me parece interesante, me parece que encontraron su mercado. Me parece que rescataron algo de nuestra cultura mexicana que estaba ahí y le dieron un giro. Y eso tiene un gran valor. Me parece muy creativo y muy original. No las he visto todas, por desgracia. Y pues las que vi, la leyenda de la Nahuala, por ejemplo, que fue originalmente de Animex, de mi amigo Ricardo Arnaiz. Me gustó, me gustó. También por ahí la de las momes. En general me han gustado las que he visto y me parece que hay una franquicia digna de seguir. Han ido mejorando. Y bueno, ellos sí tienen una serie en Netflix que se llama Las leyendas. Y la verdad es que tienen lo suyo. Tienen un buen mercado. Sus personajes son entrañables y divertidos. Y tenemos a las calaveritas, tenemos a la alebre hija y demás. Está muy bien y los felicito. Y me da muchísimo gusto que les vaya así de bien. También me preguntas. ¿Viste la película Saving Mr. Banks? O El sueño de Walt Disney. Es una gran película con una extraordinaria actuación de Emma Thompson. ¿Por qué no fue nominada a los premios del Oscar? Es realmente hermosa la película. Tienes toda la razón. Es una de mis películas favoritas. Son de esas películas que te encuentras, que no esperas nada y de repente... A mí me encantó la película esa de Saving Mr. Banks. Me encantó tanto la actuación de Emma como la de Tom Hanks. Principalmente la de Emma. Y yo estaba seguro que le iban a nominar a Emma Thompson. Recuerda que las nominaciones... No hay un jurado que se sienta y ve las películas. Lo hemos platicado. Sino que todos los miembros de la academia votan. Pero entonces no ven todas las películas. Ellos mismos están trabajando. Ven alguna que otra. Y no pueden entonces hacer un justo comparativo. ¿Cómo es entonces que nominan? A través de campañas. Y no hubo una campaña fuerte para Saving Mr. Banks. Tú ves aquí en Hollywood, ves espectaculares que dicen... Vota por, para tu consideración. A mí me dijeron cuando yo quise poner mi película como se estrenó aquí en Estados Unidos. La de un guay con muchos huevos. Yo quise... Bueno, pues entonces que compita el Oscar. Quien quita es chicle y pega y por ahí agarramos algo. Y me dijo el distribuidor... Bueno, de entrada tendríamos que invertir mínimo 500 mil dólares. Y no lo vamos a poner. ¿Tú los tienes? No. Pues entonces no vas a poder... Necesitamos jalar gente, dar regalos, hacer screenings. No. Y poner espectaculares. Entonces olvídalo. Nadie te va a nominar. Si no haces ruido, no te van a nominar. Y si no haces suficiente ruido, no te van a nominar. Entonces, pues en este caso, pues no. Creo que es por eso la razón. Porque la película es excelente y la amé. Vanessa Hancock me dice... Con respecto a la tesis, ¿hay películas en las que la tesis no cambie? O por ejemplo, en las que el autor quiera dar a entender una idea en concreto, una postura o un tema. ¿Qué pasaría si alguien desecha esa tesis para convertirla en lo que él o ella piensa de la tesis? ¿Sería faltarle el respeto? ¿O es válido cambiar la tesis que está definida por su autor? Muy bien. Excelente pregunta, Vanessa. Mira, siempre he dicho lo de la tesis. Me parece algo... Para mí, a mí me gusta mucho buscar esas tesis y desenmarañar la película. Y me parece algo muy rico. Porque es una mejor forma de relacionarse con la película. Todas las películas tienen tesis. Pero vamos a entender qué es la tesis. A lo mejor el director no tiene claro el concepto tesis. ¿Y qué quiero decir con esta película? No. Pero sí quiere, por alguna razón, contar una historia. Dice, yo quiero tomar la historia de esta persona o de este personaje y ponerla en el cine y decir algo. Eso, aunque no lo tenga claro, esa es su tesis. La que él quiere dar. Pero esa, igual y nunca la vamos a saber. Hay directores como Kubrick que claramente te dicen, ni te voy a explicar mi película. Porque no me interesa que tú tengas la tesis que yo quise poner. Que no me interesa que entiendas la película. No me interesa. Entonces, ¿está mal que tú interpretes tu propia tesis? Pues no. De hecho, es imposible no hacerlo. Tendríamos que tener un manual para decir, ah, esto es lo que quiso decir el amigo. No, pues está difícil. No es posible que nosotros entendamos las películas al 100%. ¿Qué es lo que quiso decir el autor de la película en tal o cual película? Es imposible que lo tengamos. Hay películas más fáciles de digerir y mucho más claritas. Por ejemplo, las de animación son muy claras. La tesis es in your face, ¿no? Para que los niños como que salgan con un mensaje muy claro. Pero hay otras películas que son surreales, como Mother, ¿no? Que son abiertas a la interpretación. Y esas son muy ricas porque cada quien interpreta lo propio. Acabo de ver Overlord. Una película que a mí me pareció divertida, entretenida. Pero la tesis no es, ah, my God, ¿qué quiso decir el director? Con zombies nazis. Que ningún soldado se queda atrás. Que aunque estés en la guerra, la humanidad no la debes de perder. Sí, ahí puede estar todo eso encerrado. Y eso es lo que yo saqué. Pero X, me explico, yo estaba divertido y ya. Pero había una persona a mi lado, como seis butacas, que en Overlord lloraba a mares. Hacía un... Y decía, ¿qué le está pasando? ¿Estará bien? Le dio una mala noticia. No, estaba, se tranquilizaba. Y luego en otros momentos le perturbaba muchísimo. ¿Qué interpretó esa persona? Solo él lo sabe. O ella, no sé qué era. No sé qué género era esa persona, no sé. Entonces, ¿qué vivió esa persona que cuando ve una escena de guerra o de terror le provoca esa reacción? No lo sé. ¿Está mal? Pues no. ¿O estoy mal yo por no tener esa reacción? Pues tampoco. Es lógico que cada quien va a sacar sus propias tesis. De eso se trata. De que tú te relaciones con el arte. Y te hablo de con cualquier arte. Cuando vas a una sinfónica y escuchas una música, pues te mueve emociones o no. Y eso es a ti. ¿Ves un cuadro, una pintura? Y sobre todo estos cuadros, por ejemplo, de Miró, que son manchas, podría uno decir. Bueno, ¿te dice algo el cuadro o no? ¿Remedios Varo te dice algo? ¿Estos mundos surreales de Remedios Varo te dicen algo? ¿O dices qué vieja tan loca? ¿Y esto qué? Cada quien se tiene que relacionar con la obra de arte de manera independiente. Y esa es la belleza del cine. ¿No? Y por lo que me gusta tanto que te cuentan una historia y tú te relacionas con N. Es imágenes en movimiento con música y con todo. Y te relacionas de una manera y aprendes de ti con cada película. Aprendes de ti porque tú estás sacando la tesis y estás dándole una interpretación. Que es solo válida para ti. Fantástico. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, por favor denle like. Suscríbanse al canal. Soy Rodolfo Rivapalacio y nos vemos la próxima.